La siguiente canción es una canción que estrenamos hace poquito, es una canción que se llama Chicle, que la hicimos junto a varios artistas que admiro mucho, que son Yammy Safti, Tiago Luna y las chicas de Sisters. Así que muchísimas gracias, ojalá la disfruten, y esto es para mover las caderas. Chicle ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que te pegue como chicle Bailando tú me conociste Quiero, quiero, quiero que te pegue como chicle Sé que tú a mí me viste No calmemos las ganas, bebé